Estamos allí en Norte de Santander porque tenemos noticia del Coliseo Menor Eustorio Colmenares y es que presenta algunas afectaciones en su cubierta y por estos días de lluvia resulta ser impedimento para los deportistas quienes entrenan allí, además se dañan los implementos deportivos. En la última semana dos fuertes aguaceros han dejado como saldo lagunas en el piso donde se entrena gimnasia, bochea y voleibol. Vine el domingo pasado a mirar, a ver cómo estaban los aparatos y esto era un charco de agua en una laguna. Estos aparatos que en su momento costaron un dinero grande. Esta peana que ven ustedes aquí está por los 60, 70 millones de pesos, igual que la otra que está allá, totalmente en lagunadas. Luego de las lluvias los deportistas con escoba y trapero en mano deben empezar a sacar el agua antes de iniciar los entrenamientos. Esto es un SOS que yo le lanzo a la opinión pública para que nos toquemos y no debemos que se acaben nuestros aparatos de gimnasia que son el sitio de trabajo de los deportistas donde ellos obtienen sus rendimientos para traernos las medallas de que estamos acostumbrados. Deportistas y entrenadores coinciden que la falta de mantenimiento a las canaletas aumenta el ingreso de agua y piden una pronta solución teniendo en cuenta que el agua está deteriorando la implementación deportiva.